La canción de Copa Vacía no ha sido la única humillación para Gerard Piqué, aunque quizás sí que ha sido la más evidente, y es que, como parecía en un principio y como parecía con ese avance que lanzabas Akira unas horas antes, Gerard Piqué y Clara Chia de alguna manera también formaban parte del acting, formaban parte del videoclip, y acababan teniendo un personaje protagonista dentro del mismo. Esas ratas que muchos colocan claramente como la versión de Piqué y Clara Chia hecha animal, lo cierto es que ha dado muchísimo de qué hablar, y además es que Akira ha confirmado en sus redes sociales que sí, que de manera irónica decía que son Gerard Piqué y Clara Chia, aunque se escudaba diciendo que cualquier parecido con la realidad, que era simple casualidad, una manera de reírse y de mofarse de esa situación tan llamativa, y es que Gerard Piqué y Clara Chia aparecían de alguna manera en su videoclip, en lo que muchos decían que incluso habían cobrado dinero por ello. Nada más lejos, lo cierto es que Gerard Piqué ha sido muy ridiculizado y muy retratado durante los últimos días, no solo por la canción de Shakira más dura y más evidente que ha sacado en los últimos tiempos, y es que la cantante ha narrado cómo Gerard Piqué y su relación se rompía en mil pedazos, cómo Gerard Piqué no la satisfacía de ninguna de las maneras, no le prestaba atención, la sacaba de su entorno, esa sirena que la arrancaban y la llevaban a rastras, se la llevaban del mar y que luego la devolvían como si nada tras haber estado durante años en una triste pecera con el agua casi medio vacía. Una situación muy evidente y queda muy clara en esa canción, que está teniendo un éxito totalmente tremendo, al principio parecía que no, pero lo cierto es que con los pasos de los días, Copa Bacia está conquistando muchos y muchos corazones y se está colocando en las principales listas de éxitos y las listas musicales, y lo cierto es que Gerard Piqué ha sido humillado de una manera tremenda delante de sus padres y delante de su actual pareja, Clara Chia. Los padres de Gerard Piqué tampoco lo han pasado nada bien, desde que, por ejemplo, estallase la última polémica con motivo de la boda de su hijo pequeño, de su hijo Marc, una boda en la que querían que estuviesen sus nietos, Milán y Sasa, que finalmente no iban a estar por deseo de Shakira. Lo cierto es que han estado, pues, también guardando mucho protagonismo, las, pues, muy confrontadas mediáticamente hablando. Ha habido situaciones muy comentadas, como que Shakira tiene una gran relación con su exsuegra y que a partir de los múltiples engaños que siente que recibe por parte de ésta, comienza, pues, a tener esa actitud completamente opuesta, algo que hemos representado en sus canciones, como es la bizarrap sesión número 53, y parece que, de alguna manera, pues, lo están pasando también bastante mal porque son algunos de los protagonistas de esas canciones de Shakira dirigidas también a Piqué, pero sobre todo a su familia. De hecho, dicen que el hecho de que Milán y Sasa no acudiesen a la boda de su tío estaba precisamente motivada porque la mujer con la que se casó también había sido una gran decepción para Shakira, se había volcado con ella y luego había sido una más traicionándole con unas imágenes que aparecían precisamente un año atrás en las que veíamos cómo Gerard Piqué estaba encubierto por su entorno, por su hermano, por su cuñada y por absolutamente muchos de los protagonistas, algo que habría llegado a oídos de Shakira. Precisamente en esta situación ha volvido a aparecer o a tener lugar una estampa bastante similar, una estampa familiar en la que Gerard Piqué, al contrario de lo que han dicho algunos, no fue solo al Metropolitano, no fue solo a la velada del año 3, donde, por cierto, acabó bucheado, donde fue ridiculizado ante miles y miles de personas, ante millones y millones de personas desde sus casas que veían desde la retransmisión todo lo sucedido y todo lo acontecido y es que fue muy llamativo que Gerard Piqué, ya lo hemos comentado, con unos atuendos totalmente ridículos y bochornosos, con una camisa feísima, con unas gafas incatalogables, podríamos decir, fue el hazme reír de muchos, pero es que lo que no sabíamos es que esta humillación de cuando le hacen una entrevista a Gerard Piqué, le ponen el micrófono y tan pronto como le ponen la pantalla grande, la pantalla principal y todo el estadio se da cuenta de que está ahí, comienzan a buchearle, a pitarle, a ridiculizarle, no sabíamos, no lo teníamos claro, que todo esto iba a suceder ante la atenta mirada ya no solo de su pareja Clara Chías, sino también de sus dos padres, la doctora Montserrat y Joan Piqué. Toda esta situación fue muy, muy comentada, pero no sabíamos que esta humillación había llegado a ojos o ante la atenta mirada de los dos padres del protagonista que seguramente se fueron de alguna manera con el rabo entre las piernas y pudieron comprobar, como ha dicho Ibai Llanos, que esto no fue un abucheo porque fue jugador del Barcelona y estaba en una ciudad en la que la gente es más seguida del Madrid, que esto no tenía nada que ver con una rivalidad futbolística, sino que como ha destapado el streamer, esto es porque sencillamente Gerard Piqué no cae bien, que es lo que ha relatado el streamer vasco en las últimas horas, confesando que es una realidad, que Gerard Piqué no gusta a mucha gente en España y esto tiene que ver sobre todo porque el público español ha entendido y se ha empapado mucho el discurso de Sakira, se ha involucrado de alguna manera con la cantante colombiana, ha entendido todo su sufrimiento y ahora lo que siente es que tiene que estar al lado de la cantante, algo que parece ser que a Gerard Piqué y a su familia no le gusta ni un pelo porque son españoles y porque lo están pasando especialmente mal en España, viendo que a una cantante que es de otro país se la respeta y se la valora más que a él. Insistimos, es una situación que se repite, que yo he sobremojado, como decimos aquí, que no es ni mucho menos precisamente nueva, pero sí que es especialmente bochornoso y humillante que abuchean a tu hijo, que abuchean a Gerard Piqué, que no estés tú desde tu casa viéndolo, sino que estés en ese mismo estadio en donde todo el estadio o gran parte del mismo abucheaba algo que se colaba incluso en la retransmisión para que veamos lo fuerte que era el abucheo y los pitidos cuando ponían la imagen de Gerard Piqué en todo el estadio y desde las casas también se podía apreciar la figura del exfutbolista del Barcelona. Todo esto sucedía ante la atenta mirada de una clara chía que ya lo pasó mal porque unas horas antes de entrar le preguntaron por Copa Vacía y los dardos y lo pasó bastante mal, se pudo ver en su cara. También lo pasó mal Gerard Piqué con Copa Vacía y prueba de ello es que esta gente pues no lo pasa bien porque allá por donde va la gente está en su contra. Es decir, se ha comentado que Clara Chía no puede salir a la calle porque le canta las canciones de Shakira. Se ha comentado que en la boda que tuvieron hace apenas unas semanas vetaron las canciones de la cantante pero es que hay cosas que no pueden controlar y menos cuando van a eventos tan multitudinarios y es que la gente muestre su descontento y se posiciona a favor de Shakira como ha sucedido en esta ocasión y en muchas anteriores. Así que como vemos humillación tremenda de Gerard Piqué le pitaron, le abuchearon, le dijeron de todo y lo más llamativo que entraba Clara Chía en las gradas. No solamente Clara Chía estaba viendo todo lo sucedido, estaba viendo cómo su novio es tan poco querido en algunas ciudades como es el caso de la capital española sino que también lo vieron sus padres, lo vio su madre, lo vio su padre y se pudieron quedar pues, bueno, podemos imaginar profundamente tristes y con ganas de llorar viendo cómo su hijo pues recibe de alguna manera la antipatía del gran público español demostrando que es Team Shakira, que no es Team Piqué y que se coloca por completo al lado de una cantante que lo ha sufrido francamente mal, que ha sufrido las infidelidades de Gerard Piqué del padre de sus hijos con una chica mucho más joven que se metía en su casa, que se comía la mermelada, que ocupaba un espacio que no era sencillamente o no debía ser suyo, todo esto presuntamente supuestamente es la historia que nos han contado y que todo el mundo da por cierto y que entiende y tiene en su cabeza por verdad y precisamente fruto y como consecuencia de todo lo que ha hecho Gerard Piqué con Shakira y en estas últimas fechas ha supuesto que Gerard Piqué ponga un pie en cualquier sitio y le aguché y le digan absolutamente de todo. Como te digo, no es porque haya jugado en un equipo rival al de la capital española, no es porque esté jugando en un equipo que no cae demasiado bien en Madrid, sino que tiene que ver como dice Ibai Llanos porque es una persona que no cae bien y esa es la situación Gerard Piqué que no cae bien y gran parte de culpa de que no caiga bien es por todo lo que ha hecho Shakira, por todo lo que le ha hecho sufrir a su expareja y por todo lo que la cantante se ha atrevido a contar, que muchos dicen ojo que es que no ha contado todo, que se ha callado muchas cosas, que hay mucho más, pero lo poco que ha contado Shakira ha hecho que el público se siente identificado, que el público la acepte, la respete, la valore y por el contrario vemos todo lo puesto en su expareja en un Gerard Piqué que tan pronto como aparece en cualquier sitio multitudinario le muestran cosas, todo tipo de cosas, reacciones como pitos, como agucheos, como insultos, como absolutamente todo y es una manera de demostrar no te respetamos, no aceptamos lo que hiciste a Shakira y no tenemos ningún tipo de respeto ni de estima por cómo te has comportado con una excelente cantante que ha sido la madre de tus hijos, que se ha volcado contigo, que ha renunciado a gran parte de su carrera musical por acompañarte y seguirte de cerca en tu carrera futbolística y la has pagado con la indiferencia, siendo un completo desagradecido y esto es lo que tenemos que decir, te pitamos, te bucheamos y nos gustaría que no estuvieses aquí que es un poco el resumen de lo que ha sucedido en las últimas horas con Gerard Piqué, humillado por Copa Vacía, humillado por Shakira y en este caso también humillado ante millones y millones de personas ante encima la atenta mirada de su actual pareja, de su novia, de su padre y de su madre. Una situación como vemos completamente humillante y avergonzante en todos los sentidos. ¡Gracias!